Vení, vení, Ale, vení, porque esto es lo último, lo último. Es así, Agustín. Hola, qué tal, buenas tardes. Este modelo Fontana es lo último de Ferrum. Modelo Fontana con botón push volátil que lo pueden apretar o le pasan la mano por arriba con el sensor y descarga solo. Descarga solo. Con tapa de cierre suave, que es lo último. Cierra suave, tanto la tapa y la contratapa. Muy bien. Modelo redondito, tapado de sifón para que no se vea el recoveco y, bueno, el estilo que tiene y la vanguardia. Bueno, ¿y aquel es el lavatorio? Lavatorio portátil, exactamente. Lo colocan, se ensambla de abajo, se atornilla y se le pega un poco de silicona y es lo último. Tiene un metro veinte. Metro veinte. Bueno, ¿tiene alguna condición especial ahí que estoy viendo? Exactamente. Esto está diseñado por las dudas. Si esto se tapa y si nos olvidamos la canilla abierta, es un modelo de antirrebalse. El agua sube hasta nivel y entra por ahí y no se rebalsaría todo el agua de la pileta. ¿Esto es lo último de Ferrum? ¿Esto es lo último en el país? Exactamente. Todo el juego este de Fontana es lo último que llegó y lo último que estamos mostrando. ¿Esto también es lo último? Esto también es lo último que estamos ofreciendo. Este es el último modelo de Aqualaf, modelo Pranzo que se puede utilizar. Tanto como el rociador, regulando el chorro. Se regula la altura también de la grifería y si no, se abre y se usa individualmente esto sin pulsar acá. ¿Esto es cocina? Estos son todos modelos para cocina, se guarda ahí, se cierra, modelo Spot negro, también flexible, se puede regular el chorro del aparato y se puede trabar, o sea, para que salga constante el agua. Muy bien. Y estos ya de distintos tipos pero también muy versátiles. Todos monocomandos, todos picos móviles para cualquier de la amplitud de la bacha de cocina, apertura, agua fría caliente y el pico regulable para direccionar el chorro. Los mismos estos modelos. Bueno. ¿Y el color final? Color, modelo Flex Color. Viene color rojo, negro, azul, naranja y blanco. ¡Ah, me encantó, me encantó! Es súper volátil y aguanta hasta 110 grados de temperatura. Cosa que nunca llegarías a esa temperatura en la cocina. Bueno, pero este no se puede romper, que se mueve tanto. No se rompe, pero si se llega a romper, tenemos todos los repuestos. ¿En dónde? A ver. En Grupo CAFA, San Luis 3232, Presidente Roca 2890.